Querido Hermano Tantas veces Lo he topado Con profundísimo Agrado Bajo el ancho Cielo azul Por un sendero De tul Caminábamos Los dos Siempre de la gloria En pos Aunque distinto Sentido Y hoy veo Que nos ha reunido No sé si el destino Por Dios Seguramente Que es Dios Otro poquito El camino O tal vez sea El destino Que dejó clara Su voz Seguramente Fue Dios Que reúne La más viajera Su guitarra Compañera Que está latiendo En la tierra Mi querido López Terras Aquí por la montonera Con esta vieja Milonga Que contesta Y que pregunta Aquí nuevamente Nuevamente en yunta Pa' lo que alguno disponga El recuerda Me rezonga Y decirlo Es oportuno Que no se enoje Ninguno Desde el puente Al clavijero Siempre falta Un compañero Siempre cuento Menos uno Sabe Sabe que pasa Señor La vida Es como un pañuelo Y en los boliches Del cielo También canta El payador Por eso Es con amor Esta tarde En la payada Hay una copla Tatuada Que muchas veces Reintegro Con usted Por Río Negro Y también por Esenada Si usted Aquí es la propia Prueba De un escenario Y lirismo Y yo estoy Consigo mismo Y usted Con la imagen De Eva El recuerdo No subleva Pues siempre Hay una sonrisa Una moza Me precisa Que mi corazón Desgarra Y me alcanzó La guitarra Mi compañera Marisa Marisa Su compañera Señora querida Y bella Mano derecha En su huella En su milonga Viajera Pero sabes Yo quisiera López Terra En este trino A este rincón Argentino Dejar un canto Sin ripio Que me abrigó En los principios Y hoy me abriga En el camino Sí Pero yo me acordé Otra vez que estuve aquí Pasándome 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 decidí Y con Lembre yo pasé Ahora Ya no lo encontraré La gran Esperanza Mía En el rancho Que él vivía Con su linda Compañera Una guitarra Lo espera Y un mate amargo Se enfríga Yo también Lo encontré aquí A Rodolfo El compañero En aquel tiempo Y yo quiero Recordar En Alelí De este arte Que está feliz Porque ha de llegar En vuelo Desde El calor De este suelo Como si fuera Una flor Este canto Payador Hasta los campos Del cielo Todos aquellos Que faltan Incompletan Un deseo La guitarra En su punteo Por todos ellos Resaltan Todos aquellos Que faltan Mis queridos Compañeros Que yo recuerdo Y venero Y que son En su lidismo Porque un amigo Es yo mismo Es claro Que en otro cuero Se ha de extrañar A Roberto A Roberto A irala En este momento A bares Al pampo A barriento Que ya andan En cielo abierto Pero si encuentro Pero si encuentro El concierto Del destino Que es galante Quiero decir Quiero decir Quiero decir al instante Ellos convertido en luz Y hoy hay aquí Una juventud Que ha de seguir adelante Y todos Y cada uno Estrellas Del mismo cielo Aletean como un pañuelo Sin olvidar A ninguno Y hay un recuerdo Oportuno En la punta De mi canto Falta otro Que quiero tanto Que una vez Me ha regalado El chaneco colorado Y era el petillo Di santo Se han ido Los compañeros Pero aún físicamente Porque están en nuestra gente Y están en cada lucero Donde dispara el pampero Allí se los puede hallar Nadie lo podrá borrar Sobre América morena El payador es cadena Que nadie podrá cortar Del otro lado No está Nilo Tampoco ahora Está Olmedo Con firmísimo De nuevo Y con su verso Tranquilo Su recuerdo Yo perfilo Y su tremenda Adultez En la vida Hizo de juez Que a pocos hombres Adorna Y se tomaba Con sorna Su propia Tartal Tampoco Tampoco Se halla Gabino Que hace poco Se ha marchado Pero se quedó Incrustado En diferentes Descaminos Ya no está El canto Genuino De don Aramis Arellano Ese transita Los llanos Llora América Latina Por el gran Carlos Molina Y digo Desde el arcano Arellano El payador De esa capital Serrana Que la canción Ciudadana La hacía Con todo esplendor En el arte Y en su amor Él cantaba Convencido Su guitarra Era un latido Y en el tango La verdad La acompañó El doble A De su propio apellido Pero aquí vino Escobar Vino Luceno Capote Troveros Pa' que se anote En el arte Popular Rolón Lo quiero nombrar Otros hermanos Presente Que saben Del continente Y tienen Gran juventud Pues pa' Aprender bien Su luz Y alumbrar Nuestro presente También anda Manuel Rosas Uno De los Aijados Míos Primera vez Al lado mío Largó Sus primeras Cosas Y ya termino Estas Losas Al compás De la verdona Doy las gracias A esta zona Cada uno Camarada Y termino La pasada Que ya está Media tristona Entonces con un abrazo Gracias por poder Hallarlo Y no quiero Desfraudarlo No oí el primer Consonante No importa Vamos adelante De la llanura A la sierra Porque la guitarra Encierra Bajo de este cielo azul Y está pidiendo Buen Chul Que aplaudan A López Terras Muchas gracias Muchas gracias Conchul Muchas gracias Muchas gracias